¡Bienvenidos a Numberlore! ¡La continuación de Alphabet Lore! Espero este muy bueno. Videos hechos por Mike Salcedo. ¿Eso es una calculadora? Espérate, espérate. Es una nave espacial con forma de calculadora. Encuentra X. No hombre, esto ni que fueran mis clases de matemáticas. ¡Oh! ¡Los números van a buscar a las letras! ¡Cuidadito! ¡Ay, mira! Esto es el final de El Alphabet Lore, donde ahora todos ya quieren a F. ¡Oh, oh! ¡Está llegando! ¡Está llegando la nave! ¡Es un cometa! ¡La nave se va a estrellar! ¡Cuidado! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cu! ¡Corre! ¡Ve más rápido! ¡Eres un caracol! ¡Métele prisa! Va bien lento. No, no va a llegar a tiempo. No llega, no llega, no llega. ¡Mira, mira! ¡Ya está a mitad de camino la nave! ¡Oh! ¡Llegó! ¿Qué? ¡Lo logró! ¡Oh! Llegó cuando los demás ya se habían enterado. ¡Se van a conocer! ¡Esta va a ser la primera vez que se ven números con letras! ¡Los aplasta a todos! ¡Ey! ¡Es guapo el 1, eh! ¡Ey, ey, 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 ey! Amigos, ¿cuál es su número favorito? ¡Escríbanmelo aquí abajo en los comentarios! Yo no sé por qué siento que el 6 es mi número así como de la suerte. ¡Uno! ¡Ese no es X! ¡Ese no es X! ¡Este! ¡Este es X! ¡A este tienes que capturar! ¡Oh! ¡Se lo lleva! ¡Oh! Oh, y esto continúa en el episodio del número 2 Se lo va a llevar, se lo quiere llevar amigos, no Pelén, recuperen a su amigo Oh, la ve, como vuela Se están fusionando, se están fusionando las letras ¿Qué palabra van a hacer? Oh, toma Hace mucho no veía la M, es mamadísima, hace Mewing Oh Toma Eh, se dieron cuenta, M de Mewing ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué sufre? Está pidiendo clemencia ¿Cómo? Y se va Ok, creo que podemos estar felices Hemos aguantado el primer ataque de las letras Pero esto no se va a quedar así Oh, oh Oh, wey Les guardó rencor ¡No! ¡Se lo llevó! ¡No me lo creo! ¡Hicimos tanto para nada! ¡Se lo llevó facilísimo! Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Le va a quitar la gema Lo que hace que se multiplique ¡No! 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 Y se la puso él ahora Ahora esto es un once No Alguien rescatelos Se va a ir ¿Qué? ¿Qué pasó con el botón? ¡Oh! ¡Es la M! ¡Mira! ¡Tremendo poto que tiene! ¡Dios! ¡Qué fuerte! Está haciendo que la nave no se vaya ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 amigos! ¡No, no, no! ¡Uno más uno! Van a crear al número dos Justo ahora ¡No! Ahí está Ha llegado Tiene la boca aquí en el circulillo ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Lo alejó! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Le disparó los dientes! ¡Y ahora depende de la Q! ¡Del caracol salvarlo! ¡Oh! ¡No llegó a tiempo por segunda vez! ¡Eres muy lento, amigo! ¡Ay, no! ¡Está loco el 2! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Ay, no! Bueno, tenemos una misión, amigos Hay que rescatar a X Y el ejército de los números Ya va creciendo ¡Ey! La A y la E Y la I ¡Están haciendo las vocales! ¡A, I, O, U! ¡Oh! Eh, pero ustedes Ustedes no ayudaron, ¿eh? Hubo pelea ahorita afuera Y no estaba ni siquiera para ayudar ¡Ah, I, O, U! Y Burrito sabe más que tú ¡No! La B ¡Oh! Al fin Se dieron cuenta Se dieron cuenta De que se están escapando con X Oh ¿Qué? ¿Qué? ¿Fusión? ¿Qué es lo que acaba de ocurrir ahí? ¿Y la E por qué muerde a la I? Ah, la aventó a la K ¡Oh! ¡Bike! ¡Bicicleta! ¡Oh, amigo! Se ve fachero Aunque Yo no pondría mi poto En la boca de E ¿Se dieron cuenta? Su boca está donde pones el poto Y se fueron ¡No! La U se quedó solita ¡Oh! ¡La cueva! No La diente metralladora Se van a enfrentar a dos Y mientras estaban yendo Hacia la cueva de F Oh, no Oh, no Se los están papeando No Los amigos de F Bueno Amigos ni tanto Lo bulleaban Lo trataban mal Y la moto Los atropella No 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 los quiere ayudar Sigue bailando Ya ven Por eso Por eso Siempre trata bien A cualquier persona Nunca sabes cuándo Vas a necesitar De su ayuda No Se tiene que ir F Se tiene que ir No Se 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 Oh Y van a formar una palabra La palabra Van Se van en una camioneta No F Se quedó solita Amigos Una F Por F Que locura F Por F Que raro sería escribir eso F F Te queremos Pero tienes que ayudar A tus amigos Oh La Z Que siga la persecución Quien llegara primero a la nave No El bebe El bebecito se fue en el coche Oh La P La P También va a la persecución No El planeta se acaba Oh Contra que chocó Que Que es esto Es Ah Es lo de Z ¿Por qué parece un mini poto El de El de la J ¿Por qué hizo popó? ¿Por qué hizo popó? No No La máquina La máquina Creo que va a ser el número 3 Va a sumar 2 más 1 Sí 1 más 2 No Amigos Les presento Al número 3 Está un poquito Regordete Es como un sapo Es un sapo Que lanza fuego Oh Oh Lo salvaron Oh 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 No No El bebé le está pegando Ni te atrevas a hacerle A pegarle A hacerle algo feo No No La bebé El bebecito No Se la comieron No La L L Vamos Vamos Oh Va No me lo creo Va a ser tan mala persona L Que va a aventar la nave A la casa de Ify No amigos Creo que acaba de cometer un error Esto puede terminar muy mal Porque Ify Se puede terminar aliando con los números Por su odio a las letras Ay la cueva No No Pobre Ify No De que te ríes Si De que te ríes No tenías que hacer eso Jerk Rarito Si Pobre N Lastimaron a su pana Oh Momento Evolución de coche Este coche Hace Megwing Mira 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 Oh Todos Todos Adentro del coche Hacen Megwing Oh El número No se que esta haciendo el número Esta rompiendo una gema No No Como que Como que Como que Como que aquí Como que aquí No duro nada Rápido 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 No Se bloqueo la salida Y la entrada F F Estas bien Tu eres F Uy se salvó Se esta derrumbando La cueva Oh Buen puto Oh Se enamoró de su propio reflejo No Es que Este también hace Megwing Todos los números Hacen Megwing Oh Que tonto Lo empujó Y se quedó Encerrado Ay no Y se dio con su propio Láser Que 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 Tontillo Oh Como No Va a entrar Va a entrar A la nave Y salvaron A X La vieron La vieron X estaba ya por aquí La hemos salvado Ahora nuestro mayor problema Son estos números Y F Ay Ay Bueno También los números No Ahora se pueden mover Los números se van No Se van Se van a sumar No Modo vaquero activado Oh No Si No tienes gema No puedes hacer nada No Ay no te puedes multiplicar Pobre X El bebé Que hace el bebé Arriba de las cosas Para multiplicarse Míralo Ese bebé Está en todos lados Como Se puede mover La P No Se está Se está yendo Checo Este no se puede mover Solo va rebotando F Donde No Y esta historia Continuará No vamos a saber A que planeta Va a terminar Yendo F Amigos Si quieren Que continuemos Viendo Number Lord Cuando tenga Muchísimos Más capítulos Todos dejen Su like Y suscríbanse Al canal Chau 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 Chau